El Papa Francisco arribó el martes a Indonesia para el inicio de una gira de 12 días que lo llevará también a Papúa, Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. El pontífice desembarcó de la aeronave en silla de ruedas y fue recibido por una guardia de honor y altos cargos indonesios. Luego de su arribo, Francisco fue trasladado a la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en Yakarta, donde se encontró con huérfanos, migrantes y personas sin hogar, según el Vaticano. El resto de la jornada estaba dedicada al descanso. La gira es la más larga y lejana de sus 11 años de papado y un desafío físico para la salud de Francisco, de 87 años, y que el año pasado se sometió a una importante operación abdominal. Según el Ministerio de Asuntos Religiosos del país, la visita simboliza la diversidad confesional del país del sudeste de Asia. En Indonesia, solo un 3% de la población profesa la fe católica, contra un 87% de musulmanes. El miércoles el papa será recibido en el Palacio Presidencial por el presidente saliente de Indonesia, Yoko Widodo. El jueves se reunirá con representantes de las seis religiones en la mezquita Istiklal, la más grande del sudeste de Asia y un templo símbolo de convivencia, ya que está conectado a través de un túnel de la amistad con la Catedral de Yakarta, situada al otro lado de la calle. En el final de su visita, el pontífice se encontrará con jóvenes, diplomáticos y el clero local, y presidirá una misa en un estadio con capacidad para 80.000 personas. Francisco es el tercer papa en visitar este archipiélago de 17.500 islas, después de Pablo VI en 1970 y Juan Pablo II en 1989.